Y el apuro que se tenía, que ellos solicitaban cobrarlo antes del viernes por la realidad lamentable económica que estamos padeciendo y que bueno, se ve muy afectado el bolsillo de todos y dentro cuando hablamos de todos, obviamente del empleado municipal. Tres tramos de 3.000, haciendo un total de 9.000, que es el bono acordado con el secretario de Hacienda y el intendente con la gente del gremio. Fue el único expediente que se trató, los restantes volvieron a comisión, esto hace que antes del fin de año tener, si hay voluntad, tanto personal como política y del cuerpo todo, de poder tener las reuniones pertinentes y tratar el presupuesto y tarifaria, las dos herramientas más importantes que tendrá el intendente municipal para el año que viene, poder llevar adelante la ejecución del mismo, donde bueno, lo habilita a continuar con las obras, iniciar nuevas obras nuevas y bueno, y todo el funcionamiento normal que tiene un municipio. Lo normal sería eso, ustedes lo han visto a nivel provincial y a nivel nacional, porque es la herramienta que tienen tanto el Estado Nacional, provincial y municipal. Obviamente nosotros no somos ajenos, trataremos en estos días evacuar todas las dudas pertinentes, tanto a nivel de la Secretaría de Hacienda, de obra pública y de gobierno, como para que en estos más de 15 días que quedan de diciembre, a ver si podemos tratarlo. Somos 12 concejales, siempre lo último que tenemos que perder es el diálogo, el diálogo como pares, el diálogo como adultos, el diálogo como argentinos, como sanrafalinos que somos y que queremos el bien de todo un San Rafael. El hecho de no tener un presupuesto, esto sería perjudicial, porque en definitiva cuando aquellos que ocupamos lugar y por nuestra responsabilidad política que también va acompañada, es dar respuesta a todos los vecinos, tanto distrito como ciudad. Hoy estamos acá en cuadro nacional, ustedes lo están viendo con una tormenta que azotó, que fue algo, un imprevisto, que se pudo aprobar una emergencia y bueno, hasta hace que el año que viene continúe la respuesta permanente que se da en todas direcciones. Como nos dice nuestro intendente, que aquel que decide vivir en la ciudad, tenga la misma calidad de vida que aquel que decide quedarse y vivir en un distrito. Y esto hace a que nosotros estemos a la altura de las circunstancias, como personas adultas, que haya un buen diálogo y que podamos tratar estas dos piezas legales.